Están ahí una densa Un cubo es en tercera dimensión Aquí estamos viendo nomás un plano de una cara El plano de otra cara Pero en el interior En el interior Cookers veía Los colores, por eso decimos 5500 colores 5500 colores, ustedes están Escuchando esa alarma, pues es Susy Diciéndome, Clau, te estoy poniendo Musiquita de celular para que me mandes A comercial, nos vamos a un corte Comercial y vamos a seguir caminando Y hacer el recorrido con la exposición De color, la exposición con la cual Estamos elevando los 30 años Los primeros 30 años del Museo Universo Hola, les saluda Karine Perrus Con lo que me he sacado por preguntón Ha sido conocer temas interesantes Como el tema de las mariposas Monarcas Fue muy padre conocer cuantas horas vuelan De donde viajan para llegar a Morelia Y todo lo que pasan Para crear un espectacular santuario Los colores Los colores Aprenderemos los colores Los colores Los colores Los colores Los colores Cantando esta canción Azul como el agua de la piscina Azul es los ojos de esta niña Con las flores en este florero Azul como el cielo Azul como el cielo Azul como el agua de la piscina Azul es los ojos de esta niña Con las flores en este florero Azul como el cielo Los colores Los colores Aprenderemos los colores Los colores Cantando esta canción Rojo como este sombrero Donde menos lo esperes Ahí hay ciencia Imagen Porque nadie en el mundo Chandea más que las Y los mexicanos Por fin el salario mínimo Aumenta más de 200 pesos Como movimiento citadano Lo ha propuesto desde 2016 Y no solo eso Logramos que tengan Una vacación Un mejor salario Más días de vacaciones Pero van a caer muy bien Olvídate de tener Solamente 6 días Ahora tendrás 12 Desde el primer año de trabajo Movimiento citadano Mi INE es valioso Porque cuando esté lejos Moscú Mi INE es valioso Porque mi país me importa Es importante atender mi INE Porque es mi derecho Dejecer mi moto desde acá Si tienes familias Con amigos Que viven en el extranjero Avísales que pueden registrarse Para votar de manera portal Electrónica O por primera vez De forma presencial Consulta las sedes En el fin de día El primer año de trabajo En el licenciado Te voy a hacer Y te voy a hacer Te voy a hacer En el segundo año de trabajo En el segundo año de trabajo Y te voy a hacer En el segundo año de trabajo En la segunda anoja Gracias por ver el video. Cuando decidimos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre, porque el voto libre no se toca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.